Mucha tristeza. Este es un momento muy difícil de la Argentina. En ese contexto tan difícil que la gente vea peleándose a los políticos del mismo espacio, genera más angustia. Y nosotros tenemos que darle tranquilidad a la gente, la tranquilidad de que hay un futuro mejor, de que nos estamos preparando para transformar esta realidad que tanto duele. Yo creo que también los candidatos a presidente de Juntos por el Cambio empiezan a entender esta situación y los veo que se juntan y que comparten equipos técnicos.